¿Cómo están familia? Bienvenidos. Esto es 503 TV News y quiero que analicemos, pero que lo hagamos juntos, analicemos cómo el presidente Nayib Bukele describió el antes y el ahora, el antes y después del Salvador. Escuchemos lo que dice. Hace unos años, el Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta, pero en poco tiempo la prisión renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala, así como todo en la vida que vale la pena. Dice el presidente que hace unos años el Salvador era uno de los lugares más oscuros de la tierra. Bueno, si tú eres salvadoreño, la mayoría en esta página lo son, puedes hacer memoria y puedes dejar tu comentario acá y decir si es o no es cierto para aquellos que no son del Salvador o para aquellos que critican. Si tú eres salvadoreño, me gustaría escuchar tu comentario acá abajo, si el Salvador estaba o no estaba en obscuridad total. O sea, el Salvador era un país que se ponía a la par de Siria, de los países que están en guerra en el Medio Oriente, pero que el Salvador no tenía una guerra interna como si eran las pandillas las que tenían al país de rodillas. Escuchemos más. Vienen a tener, necesitan cuidado y mantenimiento. Hoy el Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. ¿Escuchaste lo que dijo? El Salvador ahora es un lugar para la familia y para cualquier persona que quiera salir adelante. O sea, a diferencia de países como Venezuela, Cuba, como todos estos países, donde lo que hacen los presidentes o esta gente es querer sacar a su pueblo, querer correr a su gente. No, dice el presidente. El Salvador ahora es un país para todos. Escuchemos lo último. Dios, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. Exacto. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ah, ¿sí? Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que la América. Y hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad. Escucha, escucha lo que dice el presidente. Ahorita le dimos pasos en seguridad, estamos dando pasos en economía, pero no va a ser fácil. Lo que viene ahora para El Salvador, la reconstrucción. O sea, El Salvador, un país en ruinas porque la delincuencia destruía todo. Destruía la economía, destruía la familia, destruía la sociedad. Ahora un país en ruina, la reconstrucción. Simplemente poner las bases para un nuevo El Salvador es un trabajo grande. Va a ser un trabajo de años. Va a ser un trabajo en conjunto. Y que si alguien llega con una mentalidad distinta, incluso puede votar todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy. ¡Ánimo! Que lo mejor está por venir, pero más o menos. Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Desde dónde estás tú ahora viviendo? O si vives todavía en El Salvador. ¿Qué puedes opinar y agregar a la realidad de nuestro querido El Salvador? Adiós.